Marketing Online, episodio 1641, edición de verano. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de... da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1641, del lunes 24 de agosto de 2020, programa que vamos a dedicar a la última semana de la edición de verano, porque sí, efectivamente estos 5 días van a ser los últimos de estos episodios más cortos de preguntas y respuestas que han sido los protagonistas de este mes. El lunes, a pesar de ser 31 de agosto y aún estar dentro del mes de agosto, ya va a ser la edición normal. No sé si con la intro habitual o la veraniega, pero recuperamos ya la programación del año. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Necesitáis un e-commerce, lo tenéis, un membership site, lo tenéis, copywriting, lo tenéis, temas de gestión, lo tenéis, temas de marketing, también lo tenéis, temas de multimedia, también lo tenéis, que está todo. Miradlo, boluda.com, haced un poco así de scroll y lo veréis todo. ¿Qué falta algo? Pues boluda.com barra proponer. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Y esta semana estamos, bueno, de hecho hoy empieza el curso de Active Campaign, una alternativa muy interesante a MailChimp. Y ojo, porque tiene un precio más asequible, incluso algunas funcionalidades que MailChimp no. Esta mañana veremos la introducción y esta tarde, como no, la integración con WordPress. Échale un vistazo que está estupendo. Pedazo de curso de Gisela. En fin, señores, ahora sí, sin más dilación, nos vamos a las preguntas y empezamos con Juan, que nos dice, hola Joan, saludos desde Mallorca. Enhorabuena por el trabajo que realizas en tu día a día. Como vas a tope y estás saturado de preguntas para el podcast, te resumo mis dudas para que todo sea más ágil. Venga, vamos a ello. Dice, trabajo de analista desarrollador por cuenta ajena. Te escribo en relación al podcast número 1417, idea de negocio web para coleccionistas. Desarrollé una aplicación web para organizar tu propia colección de prácticamente cualquier categoría. Está pensada para usuarios que coleccionan por temática más que por categoría. Por ejemplo, coleccionistas de Star Wars, que tienen muchos artículos de categorías distintas. Figuras, películas, juegos, ropa, etc. O bien, que tienen muchas categorías y que quieren tenerlo en un único sitio. La web es Collectime y la verdad es que tiene poco alcance de usuarios. Por eso, las siguientes dudas. Vamos a ver. Primero, inbound marketing, socios clave. ¿Cómo puedo hacer el inbound marketing si yo no soy un experto en coleccionismo? No es mi fortaleza. Una opción podría ser un socio clave, un anticuario, un restaurador, quizás, que sepa de marketing. Bien, esta primera pregunta voy a ir. Pregunta, pregunta, porque tienes tres. Así no me he olvidado de nada. Esta pregunta es muy habitual para gente que le gusta algo, por ejemplo, en este caso, la programación, pero no son expertos en o bien ese tema u otro. Por ejemplo, tú podrías ser, o sea, pues un coleccionista, pero que no eres profesional en este sentido. Que tienes una colección y piensas, ah, pues me gustaría montar un modelo de negocio relacionado con esto. Soy coleccionista, pero amateur, pero no da más de sí. O, como en tu caso, que tiene una fortaleza, pero que es transversal en ese sentido. Como, por ejemplo, la programación. Esto pasa en muchos programadores. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo he comentado en alguna ocasión y creo que, en tu caso, puede encajarte perfectamente. Que es, a nivel de inbound marketing, como bien dices, entrevistas a coleccionistas. Fíjate, tú no eres el experto coleccionista, pero sí que puedes crear inbound marketing para coleccionistas dando voz a otros coleccionistas. Por ejemplo, un canal en YouTube, un podcast, un blog, hablando, entrevistando a otros coleccionistas, que estos sí que son los expertos. Entonces, vas categoría a categoría y comentas, venga, va, vamos a hablar, por ejemplo, en este caso, de Star Wars, ¿no? Y qué es lo que hay, qué es lo que se valora y qué se llega a pagar por esto y por lo otro. Y a partir de aquí, vas descubriendo colecciones de cosas que pueden ser más o menos clásicas o más o menos frikis, desde los sellos hasta las figuras de Star Wars, pasando por juguetes o cualquier otro tipo de cosa que para mí es lo mismo de friki un sello que una figura de Star Wars. Ojo, que no digo que no haya negocio, por supuesto que sí, pero tanto vale para mí una cosa como la otra. Lo digo porque en ocasiones parece que si no son monedas lo que coleccionas o que no son sellos, debete a saber tú que, pues no, cuando en realidad, escucha, esto es oferta y demanda. Pero bueno, esto ya sería para otro podcast. O sea que esto es lo que haría. Entrevistas a coleccionistas para que nos cuenten dentro de cada uno de su sector las curiosidades y aquellas cosas que otros coleccionistas pueden valorar. Porque fíjate, ¿quién va a escuchar esto? Otro coleccionista. ¿Sí o no? ¿Quién puede estar interesado sobre el coleccionismo, por ejemplo, de cosas de la Coca-Cola o de Star Wars o de lo que sea? Pues otra persona que también sea coleccionista o alguien que quiera entrar en este mundo. Con lo que ahí lo tienes. Es tu cliente potencial. Venga, vamos a la segunda pregunta en la cual nos dice, quizá el producto es demasiado amplio y tengo que ir a un nicho más concreto, aunque mi diferenciación respecto a la competencia es esta, ya que hay sistemas de catalogación enfocadas a categorías concretas. A ver, a ver, Juan, depende un poco. Si ya hay mercado y empieza a estar saturado de lo otro, claro, la diferenciación que puedes marcar aquí es que tú eres más generalista. Parece un poco raro, ¿no? Pero me explico. A ver, uno debería diferenciarse cuando hay muchos como él en el mercado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imagínate que tú dices, voy al mundo, como dices tú, del coleccionismo para establecer una herramienta para lo que sea. Miro en el mercado y veo que hay herramientas para, yo qué sé, pues para chapas, para coleccionistas de chapas, para coleccionistas de sellos, para coleccionistas de juguetes, para coleccionistas de no sé qué. Pero no hay ninguna herramienta que sea para coleccionistas, así en general, ¿no? Bueno, pues esto qué quiere decir? Que sí que puedes entrar como generalista. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga como especialización, ojo aquí, hacer una herramienta para todo tipo de colecciones. Fíjate en la diferencia. Claro, si tú estuvieras en un mercado que echas un vistazo y ves que todas las herramientas que hay son genéricas, en este sentido, es no, es que todos los softwares que hay por ahí son para coleccionar cualquier cosa. Puedes meter en un catálogo de lo que te dé la gana. No hay problema alguno, todo funciona bien y tal. Bueno, entonces sí que te diría, busca un nicho. Pero en este caso, si me estás diciendo que precisamente tu especialización es que eres más generalista en este catálogo, sé que puede parecer un poco contraintuitivo, pero es que es cierto. En este caso sí que estaría justificado que tu software sea un software que pueda hacer más cosas que el resto. No hace falta que para que un software sea más nicho haga menos cosas o más concretas para un sector. Cuando hablamos de especializarnos, hablamos de ofrecer algo que es diferente, porque recordemos que la especialización es un tipo de diferenciación, tenemos la especialización y el enfoque, pues algo distinto a lo que hay del mercado. Aunque en este caso, que es muy raro, porque llegamos a esta contradicción, tu herramienta sea más genérica que las que son más nicho. Ya os digo, es un tema puramente de lenguaje, pero no dejas de ser especialista en un software que hace más cosas que el resto. Puedes mirar WordPress, también es lo mismo. Es un software, un CMS que hace de todo. Es una navaja suiza, para entendernos, de los softwares y de los content management systems, de los CMS. Bueno, pues esto es más genérico que una herramienta como puede ser, por ejemplo, PrestaShop, que es e-commerce, que es más concreto, pero en este caso está funcionando perfectamente. ¿Por qué? Porque el resto de herramientas o no son tan buenas o no te permiten hacer tantas cosas, con lo que también tendríamos ahí un caso interesante. Venga, nos vamos a la tercera de las preguntas. Nos dice, ¿validación de negocio con la parte gratuita? Actualmente, todo lo que hay es gratuito y funcional. Quería hacer la validación del negocio tal y como está, pero la duda es si, por ejemplo, el hecho que no haya nada de pago puede asustar más que ayudar. O bien que ahora es gratuito, pero que luego igual todo pasa a ser de pago, que no es mi intención. Mi intención es que todo lo que hay hasta ahora sea gratuito y a partir de aquí nuevas funcionalidades que puedan ser de pago. Perfectamente. Esta es la idea. Todo lo que ofreces ahora a nivel gratuito deberías seguir siéndolo. Porque si no, es como, ahora que lo has visto y tal y cual, ahora te hago pagar. Entonces, claro, aquí la percepción del cliente es negativa. En cambio, si le dices, hey, todo esto que es gratuito y ahora además he añadido algunas cosas premium. Bueno, pues lo van a recibir mucho mejor. De hecho, para realizar el rizo lo que deberías hacer es mandar un correo a todos los usuarios actuales y preguntarles qué opciones quisieran o para qué opciones pagarían. ¿A qué me refiero? Si tú mandas un correo a todo el mundo que está usando esta herramienta y le preguntas, escucha, tú que estás usando este software, ¿por qué herramienta, por qué funcionalidad, por qué extra pagarías? Claro, ya lo estás aquí metiendo en la propia pregunta. De forma que cuando te digan, ah, pues mira, me gustaría esto, lo otro, no sé qué, te van a hacer aquí la lista de los reyes magos, ¿vale? Entonces, cuando al cabo de unas semanas lo hayas desarrollado y contactes con ellos, vas a poder decir, os hemos escuchado y hemos añadido estas opciones de pago. Aquí fíjate que encaja mucho más todo. En fin, pues espero que te sirva. Acabo de leer tu correo. Dice, en mi caso concreto, tus podcasts me han servido para mantener la motivación, muchas gracias, durante tanto tiempo, ya que he cocinado esto a fuego lento y sin motivación constante no lo hubiera logrado. Hombre, qué bien. Por lo tanto, muchas gracias de nuevo y sigue así. Saludos, Juan. Hombre, pues de verdad, me hace mucha ilusión. Espero que empieces a monetizar ya y que te hayan servido estos consejos. Venga, nos vamos a hablar con José, que nos dice, buenos días, Joan, y a toda la querida comunidad de boluda.com. En esta oportunidad le vuelve a saludar mi persona desde Perú. Bueno, saludos a todo Perú. Y tengo dos preguntas para usted. No me hables de usted, que me haces mayor, ¿eh? Puedes tutearme. Pero a previas una breve explicación de la idea en mente. Debido al confinamiento de la pandemia en mi ciudad, el aumento de las ventas online crecieron de forma abismal, siendo Facebook el único canal para la venta de productos de consumo, uso y demás. Por parte de las empresas de la ciudad donde vivo, lo cual no es ni la capital ni una ciudad altamente desarrollada. Ante ello, mi persona tiene la idea y ansias de abrir un marketplace donde se pueda digitalizar estos comercios al mundo 2.0. Existen marketplaces que son muy conocidos en mi país, como Olinio.com, Mercadolibre.com o LX.com, pero me consta afirmar que su potencial se centra solamente en ciudades que no son la mía. Vuelvo a decir, la capital y ciudades desarrolladas. Por ello, mis ansias de querer emprender con este proyecto y ante todo esto van mis dos preguntas. ¿Usted cree que en estos tiempos estaría llegando un poco tarde a la digitalización del comercio? Estoy siendo muy generalista. Y la segunda, ¿estaría aún vigente el concepto de usar el marketplace de WooCommerce en este proyecto? Porque lo aprendí en el curso relacionado con él. Sí, sí, hombre, por supuesto. Y me gustaría también que me pueda brindar su opinión o breves recomendaciones al respecto. Sin duda, este alma emprendedora la debo a usted. Saludos y perdón por el tamaño de la pregunta y muchas vibras y abrazos desde Perú. José. Bueno, no sé lo que son las vibras, pero pinta muy bien. O sea que he aprendido una palabra nueva y lo mismo te deseo, José. A ver, dos cosas. Sí, por supuesto, el curso de marketplace funciona perfectamente. Lo puedes echar un vistazo y lo puedes hacer con WooCommerce. Ningún problema. Y segundo, a ver, ¿estás a tiempo? En estos momentos, estando a 24 de agosto, seguramente ya no. Lo digo más que nada por lo de la pandemia, pero sí que estás a tiempo para montar un marketplace para pequeños pueblos, pequeñas ciudades. En este caso, como dices tú, que no están tan desarrolladas ni son capitales. Y esto, de hecho, me lo han comentado muchísimas personas durante la pandemia. Y es cierto, os voy a dejar un enlace en las notas del programa de un marketplace que se hizo aquí en Mataró precisamente en motivo de la pandemia. Con lo que sí, es algo que funciona. Lo que pasa es que será quizás puntual y cuando todo regrese a la normalidad la gente va... A ver, no te digo que quede todo igual como estaba, porque sí que es cierto que habrá gente que lo habrá probado. Le gustará y seguirá con ello, pero volverá a bajar la demanda. Con lo que cuando hagas el estudio de mercado no valores el tema del coronavirus. Valora lo que era antes y lo que será después, que será un poco mejor del coronavirus. Y a partir de aquí, si con este estudio de mercado low cost ves que puede funcionar, adelante con ello. En fin, José, ya nos dirás qué tal ha salido todo. Señores, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes con más preguntas, más respuestas y más edición de verano. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana.